¿Conocías esta banda? No es una banda. ¿Pero estos tíos trabajan juntos? Sí, trafican juntos. Roba mano armada, hachís, coca... Saben bien en qué mundo viven. ¡Arranca, arranca, arranca! ¿Qué te pasa? No habrás a nacer durante un par de días, ¿vale? ¿Sabes quién disparó? No hablo con polis, vete de aquí. Sin mí estás muerto, Manuel. Todo el mundo habla de ti. Dicen que tú vendiste a Imran. Tienes que encontrarlos. Si no, no podrás acallar los rumores. ¿Erais amigos? Nos criamos en el mismo ambiente, nada que ver con el tuyo. Eso no significa que fuéramos amigos. Te lo prometo, lo vengaré. Tengo que encontrar a esos tíos, también van a por mí. Dime qué esperas de mí y lo haré. Habla con los reyes, entregas la mercancía y yo te protejo durante la entrega. Y tú me darás el nombre de los que dispararon. ¿Te gusta jugar con la gente, eh? 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 Gracias por ver el video